Hemos hecho una reunión con ellos, hemos puesto que como punto clave es el orden y la limpieza de todos los baños. Hay algunas cosas que hay que intervenir urgentemente, tenemos que comprender que aún el malecón no podemos hacer algunas cosas porque no está entregado de manera formal, sin embargo intervendremos en las cosas que hay que intervenir urgente, como por ejemplo un buen servicio a través de los baños que ya se está en un uso. Hay unas dos pozas que hay que mejorar también porque no tienen tapa, también llamar a la conciencia de la población. Hay muchas personas que utilizan la parte de atrás de los duchas, ahí hacen su aseo y que no son cosas la verdad que alientan a la vida. Yo creo que el tema del desarrollo local es una corresponsabilidad de todos. Y todos los 25.000 personas que habitan en el Cantón Puerto López, debemos descuidar las instalaciones porque esas instalaciones no son del alcalde ni del municipio, son de todo el Cantón Puerto López, de todas las personas. Entonces se ha habido también de parte de ellos algunos inconvenientes que se les presentan, personas que fuman alrededor del baño, personas que no adentran a hacer sus necesidades al baño sino que afuera. Esas cosas ya también le corresponden a la población, de eso yo sí hago un llamado de conciencia. Queremos mejorar esto, queremos que Puerto López despegue, pero necesitamos la colaboración de todas las personas. Las personas que están adentro de los baños se están comprometiendo a mejorar el aseo, a tener abierto, estamos reorganizando todo ese tipo de situaciones que vendrán a mejorar para la ciudadanía, de la localidad de Puerto López y obviamente también para los extranjeros. ¿Se están adquiriendo los compromisos con ellos en todo caso? Sí, se están adquiriendo los compromisos con ellos, por ejemplo no han tenido ahí horarios de atención, no ha habido un letrero que indique cuál es la tasa que ellos están cobrando, no ha habido un distintivo, por ejemplo una camiseta, ojalá que se piensa poner cámara y también se piensa poner un letrero ahí que la persona que no hace un buen uso de los baños será puesto por lo menos en el FEI para que a ver si que así nos da vergüenza y por lo menos utilicemos bien las cosas que son de orden público.